¡Suscríbete al canal! Aquí en Parpalá, que es mi ciudad, donde todo comenzó, mi carrera, mi historia, mi gente. Se ve que también desgasta un gran mensaje para la gente y la gente lo recibe de la mejor manera porque es un deporte muy saludable. Sí, es un deporte de todo, porque quien hace deporte no tiene problema. Quien hace deporte no tiene preocupación de estar comprando medicinas, no tiene preocupación de estar enfermo a cada rato, no. El deporte le saca todas las cosas malas del cuerpo. Bueno, así es deporte, quien hace deporte tiene salud. Por último, ¿qué mensaje le brindas a todos los palpaleños y a esta hermosa ciudad? No, lo brindo porque yo hablo para ellos que vamos a amar uno al otro. Vamos a amar primero a usted, a tu cuerpo, porque si yo me amo a mí mismo, entonces yo tengo condición de amar a la gente, de amar al prójimo. Entonces, vamos a amar a sí mismo, cuidar de sí mismo, hacer actividades físicas, a pasear, a cuidar un del otro para vivir mejor. Porque si así es, si estamos felices, entonces no vamos a destruir nuestro cuerpo y nuestra alma. Eso es. Bueno, muy contento, llegando a este cierre, a este ciclo, como va a decir, del Palpalá modo verano. Hoy con unas clases de aerobox, de un poco de ejercicio con Giovanni, un campeón mundial brasilero que nos está visitando y con quien vamos a programar diferentes actividades para más adelante. Pero hoy, con una clase aerobics dada por él, más tarde van a ver también para la juventud un poco de karaoke. Hoy también está cerrando la colonia de vacaciones que está dentro del Palpalá modo verano, que los chicos están haciendo un acantonamiento en el mini estadio, van a pasar la noche ahí. Así que ahora me estoy yendo para saludarlos también a ellos. Y fue un mes con muchas actividades, orientado a diferentes sectores, desde la comunidad, más adolescentes con el tema del skate, diferentes encuentros, de clases de danza, de todo un poco. La verdad que muy lindo, la pileta en forestal, así que creo que tuvo mucha repercusión porque participó mucha gente. Así como hoy acá, así que fue un programa exitoso y me pone muy contento que estemos llegando a un cierre también exitoso. Como usted dice, es importante destacar que esto incluyó a no solo chicos, sino a los niños, a las familias, de todos los palpareños. Está pensado para eso, ¿no? El Palpalá modo verano, al igual que cuando hicimos el Palpalá modo invierno, son las actividades que queremos llevarle a toda nuestra comunidad para que vacacione, para que disfrute la ciudad y pueda compartir en familia cada una de estas actividades. Así que ojalá que lo hayan podido vivir así, eso fue el desafío y la programación que tenemos nosotros.